Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti, y solo por ti. Padre, como tú quieras que sea yo, y que Señor, todo seas para mí. Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti. Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti. Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti. Padre, ayúdame siempre a vivir, que te puedas dar. Señor, es de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti. 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 Padre, ayúdame siempre a vivir, que te pueda dar. Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti. 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 Gracias por ver el video.